De la mano del congelamiento de los aumentos salariales, la Comisión Interventora busca negociar con el Sindicato del Instituto Hondureño de Seguridad Social la suspensión de las cláusulas económicas del contrato colectivo, que de alguna manera provoquen un fuerte impacto en las finanzas de la entidad. El Instituto de Seguridad Social atraviesa una seria crisis administrativa, que según las autoridades es producto de la corrupción y el mal manejo y despilfarro de los recursos. Para la Comisión Interventora, la inflada planilla del Instituto de Seguridad Social y los beneficios que el contrato colectivo otorga a los empleados de la institución han afectado las finanzas del Instituto, tanto que ahora resulta insostenible continuar cumpliendo con dichos beneficios. En los últimos ocho años, la planilla del Instituto pasó de 3.000 empleados a 6.011 trabajadores permanentes y por contrato, es decir, el aumento de la nómina fue de un 100%.